Los cursos más grandes y gratuitos de Argentina se viven en San Pedro de Jujuy, capital de la alegría. 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 24 y 25 de febrero. San Pedro te explica. Seguinos en nuestras redes sociales. Carnaval San Pedro. Invita Municipalidad de San Pedro de Jujuy. Julio Bravo, Intendente. Gobierno de Jujuy. El Norte a seguir. El Norte a seguir.